Saludos muy cordiales a cualquier ser humano en la Tierra o en el Universo que acceda a este video por cualquier medio cibernético. Agradezcámosles al Ser Supremo todas las cosas que nos da. Si son buenas, démosle gracias. Si son malas, también démosle gracias porque obtenemos un aprendizaje. No todo el tiempo podemos estar viviendo cosas buenas porque entonces no aprendemos a luchar. Las cosas malas, los momentos difíciles, los momentos malos, los momentos malos, difíciles y escabrosos nos enseñan a ser más fuertes. Es por eso que por las experiencias que obtenemos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la Tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y libranos del mal. Este para nuestro vamos a pedirlo con nuestro gobernante. Nuestros gobernantes tienen un poder para cambiar nuestro destino. Pueden utilizar los recursos que poseen para el bien o para el mal. Robémosle a nuestro Padre Todopoderoso, con este para nuestro, que envíe su Espíritu Santo e ilumine a nuestros gobernantes. Ilumine a esa persona que tiene en sus manos el destino. Y que tienen en sus manos el mejorar nuestra Tierra Puerto Rico. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la Tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Este Padre nuestro se lo quiero dedicar por la situación que está pasando, por la situación que está ocurriendo en estos momentos en Siria, donde aparentemente, o aparentemente, aparente y alegadamente, porque no tengo ni formación contra mi mano, hay ataques con armas bacteriológicas. Aparentemente Estados Unidos de América pretende, junto con unos aliados, Gran Bretaña y otros países, intervení con Siria para retener ese tipo de ataques. Pero otros países como China, como Rusia, como algunos países árabes, no están de acuerdo en que Estados Unidos se formiga. ¿Cómo me gustaría que el hombre aprendiera a comunicarse? ¿Cómo me gustaría que el hombre aprendiera a expresar sus sentimientos y llegar a un acuerdo? ¿Cómo me gustaría que el hombre, más allá de su posición, de su poderío, su poder político, su poder religioso, su poder espiritual, su poder lo que sea, puedan llegar a un acuerdo porque todos los seres humanos, independientemente a qué nación pertenezcamos, somos iguales ante los ojos de nuestro Ser Supremo. Roguemosle a Dios y a su santa voluntad y si Él ilumina la mente de estos seres humanos, evitar un conflicto bélico y que se eviten más derramamientos de sangre del que ha habido en todas estas guerras que hemos vivido. Paren nuestros hogares en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos el nuestro pan de cada día, perdonan nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejen caer en tentación y librados del mar. Este para nosotros es para todas las instituciones sin fines de luto, que sirven a nuestros pueblos para educar, ya sea sin colisor y la febrera, y como del jugado. Pero hay tantas iniciativas comunitarias, tantas instituciones sin fines de lucro, que le sirven a nuestro pueblo puerto rico, que le sirven para el bien, y para mostrar que el mejor camino hacia el progreso, el futuro, es por los medios buenos. No podemos permitir que el brazo largo, los tentáculos de las drogas, los tentáculos de la maldad, de la mezquindad, de todo lo que sea lujubre, todo lo que sea pecaminoso y dañino, para nuestros jóvenes y niños, continúe carcomiendo nuestra sociedad. Tenemos que pedir que esas instituciones, con pocos o muchos recursos, y las personas que componemos esos lugares sin fines de lucro, podamos utilizar nuestros talentos y que el Espíritu Santo nos ilumine, y nos llene de ese fuego único que Él produce, para poder hacer nuestro trabajo bien. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así es la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Este Padre nuestro, para las parejas divorciadas, para las personas que se divorcian y tienen hijos, los que somos divorciados y tenemos hijos. Lamentablemente yo tuve la mala experiencia, de que después de divorciarme tuve, tuve cruentas guerras, por mis hijos. Y a la larga, quienes reciben las consecuencias de esas guerras, cruentas son ellos. Nosotros los padres podemos picarnos en cantos, insultarnos, que no debería ser, porque un divorcio debe ser una conversión de una relación a otra. De padres, de esposos a padres. De personas juntas a personas separadas sin dejarles ser padres. Y nosotros los seres humanos nos encerramos a nuestro orgullo, utilizando a nuestros hijos como armas para atacar a la anterior pareja. Y no debe ser así, porque las consecuencias de eso las pagan ellos. Y lamentablemente el orgullo falso nos arropa de arriba abajo. Y nosotros no pensamos que esos seres pequeños, que son nuestros hijos, son los que sufren las consecuencias de nuestros actos. Y no podemos continuar utilizándolos como armas para hacer daño a nuestras parejas. Es por eso que yo ruego, y por la experiencia que me tocó vivir, porque es doloroso, a la larga es doloroso, que aprendamos a aceptar nuestra nueva realidad. Aprendamos que independientemente tu relación funcione o no funcione con la madre de tus hijos, tus hijos son lo primordial para que, para el futuro de nuestra sociedad, para condenar a nuestros hijos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así es la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y vivamos del mal. Este padre nuestro, quiero dedicarse, para terminar este video, quiero dedicarse a nuestros viejitos. Tenemos muchos viejitos que sufren, tenemos muchos viejitos que se sienten solos, tenemos muchos viejitos que sus enfermedades o su soledad los están calcomiendo. Que nosotros los que tenemos familiares viejitos nunca nos olvidemos de ellos. No somos perfectos. Nosotros alguna vez seremos viejos también. La vejez no es exclusiva de ellos. Nosotros algún día llegaremos a ser viejos. Nosotros algún día vamos a alcanzar la edad, lo que llaman la edad de oro. Si es que yo llego a la edad de oro, porque por las condiciones de salud que tengo no sé hasta dónde yo podré vivir. O si las enfermedades me van a permitir vivir más de 50 años. Pero tenemos que pedir por nuestros viejitos. Porque ellos ya pasaron esa edad. Ellos nos criaron. Ellos trabajaron por nosotros. Y ellos merecen una vejez digna. Padre nuestro que estás en el cielo, santificados a tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Háganse tu voluntad hacia la tierra con el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdón a nuestras ofensas. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y libras a nuestro hermano. Desde la curva Turupo, en la carretera número uno, en Ponce, Puerto Rico. Con mucho respeto. A todos ustedes, muchísimas gracias.